Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. El juzgado décimo primero de paz de San Salvador instaló la audiencia inicial en contra de una supuesta estructura criminal compuesta por agentes de la Corporación Policial quienes son acusados de haber falsificado al menos 22 incapacidades médicas. La Fiscalía sostiene que los 19 imputados lograron obtener un total de 3.847.33 dólares de la institución tras reportarse como enfermos y no llegar a laborar. Los agentes fueron descubiertos luego de que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social se negara a dar a la PNC el reembolso que la institución había pagado a los agentes por los días que no trabajaron. La capital salvadoreña ha experimentado dos hechos violentos en las últimas horas. El primero ocurrió la noche del pasado lunes 24 de febrero cuando dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en las inmediaciones del Redondel Torogos por dos personas que iban a bordo de una motocicleta, según detalló la fuente policial. En el lugar perdieron la vida Jesús Ramiro, de 19 años, y Josué Nehemias, de 20 años. Ambos trabajaban en un carwash de la zona. En otra escena, la mañana de este martes 25, la Policía Nacional Civil reportó el asesinato de una persona que se desempeñaba como taxista en la zona del Mercado Central. La policía no especificó sobre la identidad de la víctima ni el móvil del crimen. Una comitiva de diputados del Parlamento Europeo visitó El Salvador y se reunió con el presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa y Organizaciones de la Sociedad Civil. Durante la visita, dicha comisión calificó de preocupantes las acciones ocurridas el pasado 9 de febrero cuando militares irrumpieron en el Parlamento. Hemos venido aquí con una serie de preocupaciones, como se pueden imaginar, aunque he de decirles que programamos esta visita antes de que se produjeran los acontecimientos del 9 de febrero. Yo soy luxemburguesa y he de decirles que allí, tanto como en la Unión Europea, nos sorprendió muchísimo ver aquellas fotos del ejército y de la policía dentro de la Asamblea Legislativa. Esta mañana, como saben, me he reunido con el presidente de la Asamblea Legislativa y esto es fiel reflejo de la importancia que le damos a las instituciones democráticas, siempre basadas en el respeto. No puede haber discurso del odio y no puede haber ataques, por ejemplo, de un presidente contra periodistas o insultar a diputados. El presidente tiene que respetar y no puede dirigir esa serie de insultos. Esto es muy importante, insisto, el respeto, y esto lo hemos visto todos estos días. Pero aparte de esto, tenemos que respetar los procedimientos democráticos porque esa es, en definitiva, la clave, el elemento clave de todo esto. Respetar a la Asamblea Legislativa, respetar la libertad de prensa, luchar contra esos discursos del odio que estamos viendo entre unos y otros. Creo que lo más importante y el elemento clave es que nos respetemos, que se respeten unos a otros. La delegación también recalcó su preocupación por las violaciones a los derechos de los grupos poblacionales como mujeres, que queden impunes las desapariciones de las personas y los ataques hacia la prensa del Salvador. Y las imágenes de una de las cámaras de videovigilancia de una gasolinera muestra el momento exacto cuando un microbús de la Ruta 38E vuelca en el kilómetro 6 de la carretera troncal del norte en el carril de descenso. El hecho se registró este martes 25 de febrero y por fortuna al interior del microbús no se conducían pasajeros. Cruz Roca salvadoreña reportó solo la atención de Alfredo Mejía, de 32 años, quien era el cobrador de dicha ruta. Las autoridades policiales dijeron que la principal causa del accidente fue la excesiva velocidad. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego. Noticias LPG.